hola que tal les traigo make you feel my love en mi inglés mexicano es de sleeping at last y bueno esta canción me la habían pedido ya hace meses o creo que dos meses y como les iba diciendo voy en orden del comentario más viejo al más nuevo a la llevamos a la llevamos ya vamos llegando a los a los más nuevos espero este y tengan mucha paciencia porque realmente hay canciones que si se me quedan hay canciones que las que son más laboriosas por lo tanto necesito más tiempo como ya les había explicado anteriormente hay canciones que se quedan en la mente y otras que se olvidan aunque las estés practique y practique la enseñanza le está enseñando la canción te pierdes se te pierde y dices oh y pues esta canción también ojalá y no se me pierda este vamos a iniciar con esta introducción que la vamos a partir con sol con do menor y también antes de empezar el tutorial los invito al grupo de whatsapp que estará dejando aquí abajo y si este tutorial te sirvió o sabes de alguien de alguien que se la quiera aprender pues no dudes en compartir el vídeo para ir aún más encraneciendo este canal ok este vamos a empezar con do menor y vamos a hacer este estos adornos ok con el sol no lo vamos a soltar ok y ahora nos pasamos a sol ok y hacemos lo mismo caemos aquí en sol y tocamos de esta forma primero así y después acá ok entonces ya después de eso vamos a tocar la mayor tocamos la mayor tocamos si tocamos ahora do tocando el do tocamos mi así ok y terminamos en sol entonces la introducción está muy complicada está sencilla entonces quedaría de esta forma y ahí luego luego empezaríamos con el verso when the rain is flowing in your face ok ok entonces básicamente los acordes de la canción van a ser los siguientes vamos a tocar sol vamos a ir descendiendo vamos a tocar re mayor con bajo en fa sostenido aquí un re menor con bajo en fa do menor con bajo en do sostenido sol con bajo en re y aquí ok ok aquí este adorno vamos a hacer así así tal cual y tocamos primero pasamos a la y bajamos a do ok tocando el do tocamos sol y caemos en sol ok y volvemos a repetir otra vez los primeros acordes ya después viene una variación de la segunda parte aquí se me olvidó un pequeño adorno que viene siendo este ok nada más ahí cayendo en el do menor ok ok aquí ya entraría un pequeño una voz de fondo y el bajo ok ok vamos a tocar la mayor así tal cual tocamos do y terminamos en sol y ahora pasamos a lo que viene siendo como el precoro exactamente no sé si tenga coro esta canción ok aquí vamos a tocar primero a ver ya me equivoqué en el bajeo en el bajeo va a ser ok ok entonces va a ser do y subimos a subimos a re aquí vamos a tocar sol y después subimos a re aquí vamos a tocar sol y después entonces lo vamos a tocar así tal cual digamos y La, 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 la... ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tocar ahora cayendo. Y ahora vamos a tocar Do. Y ahora sí, vamos a bajar el bajeo. ¿Ok? Y después. ¿Ok? Bajamos el bajeo acá a Sol con bajo en Si. Y ahora pasamos a Mi. Y hacemos... El Mi nada más lo recorremos junto al bajeo. ¿Ok? Y terminamos en Do. ¿Ok? Terminando en Do. Así tal cual. ¿Ok? Tocamos Do. Y hacemos así. Y después regresamos a Do. Igual. Ahí arrancamos en Do. Caemos en Sol con bajo en Si. Y después. ¿Ok? Caemos en La menor. ¿Ok? Tocamos Re mayor. ¿Ok? La menor y Re mayor. Y ahí empezaría otra vez el verso. Pero ya vamos a hacer un solo toque. Aquí para los teclados de gama baja se va a ir muy feo aquí. Igual lo pueden hacer aquí en la escala más alta. No importa. Este es dependiendo. Si a ustedes les gustaría aquí. Adelante. Entonces vamos a tocar. Es lo mismo. Son los mismos acordes del verso. Pero ya están en una octava más abajo. Nada más fíjense cómo los hago. Son los mismos. ¿Ok? Nada más que en otra posición. Se repite dos veces. Esa es la primera. Segunda. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Básicamente aquí arrancamos directamente en Do. Acabando el verso acá. Ok, y iniciamos en Do Aquí Este Este ya lo habíamos visto Sol con bajo en Si Y después Mi menor Ya habíamos visto esto también Terminamos en Re y después Una vez más Se vuelve a repetir Y bueno Espero que les haya servido de mucha ayuda El tutorial y nos vemos Hasta el próximo video De todos modos Si se perdieron o no les quedó algo claro Voy a dejar el MIDI aquí En la descripción del video